Tanto espurgo y tanta criba Viéndose venir de frente Tanto espurgo y tanta criba Se hizo el pueblo a la manera Y echó a cabeza arriba Contra vientos y mareas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aguanto depuraciones ¡Suscríbete al canal! Ay, campos de concentración y la maré que los pariera Vamos allá, Manuel, Enrique Vengo yo de correr siete mares con fe De horizonte en barco de velas De pisar muchas lenguas de tierra contigo Tinto nombre de ti, viento valdara Viento se pide, o sea, guarda ya El gran tesoro de la libertad Otros aires se respiran Que los vientos que ahora corren Ya no son los que corrían Un sí, un no, que más da Una cosa Es que ahí te dejen Y otra tenés libertad Si me pierdo que me buscan A la orilla de la mar Leyendo en el horizonte La orilla de la libertad Leyendo en el horizonte La orilla de la libertad La orilla de la libertad La orilla de la libertad De pueblo lo caso Porta Porta El pueblo lo caso Porta El pueblo lo caso Porta 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 Monta Porta Porta ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pasaba algún pobre Y algunos consejos nobles Que por caridad ¡Suscríbete al canal! 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 Como alabaron el tesoro Queriendo yo libertad Siempre me parece poco Dos mucho y dos más reparten El sol, la tierra y el cielo El sol, la tierra y el cielo El sol, la tierra y el cielo Y nadie contó aquí Y nunca con los boboos Derechos del pueblo Y nadie contó aquí Y nunca con los boboos Derechos del pueblo Ya es tiempo de que se acabe Y ya es tiempo de que se acabe Favore y privilegio Tanto favore y privilegio Dar a Dios y al rey Lo suyo Ya puede ver lo que Del pueblo Dar a Dios y al rey Lo suyo Ya puede ver lo que Del pueblo Como llegó a Kung Fu Un ti Como Llegó A Kung Fu U, 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 U ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, otro podría! Que un golpe y otro podrín, ¡ay, qué! Una fuerza quebrantá, gota a gota no chédi, ¡ay, otro podría! Siendo tan grande la mar, que hasta el mar se secaría. Ya se va acabando el miedo, ya la lucha no descansa, ya se funden en el aire el temor con la esperanza. Están cayendo un a uno, o podrí o volando, ¡ay! Ya van cayendo un a uno, o podrí o volando, pero no sueltan la garra, ni de la taja y el hueso, ni de la sarte ni el mango. El pueblo la arrancará, el pueblo la arrancará, que ya no reprime el pueblo su ansia de libertad, que ya no reprime el pueblo su ansia de libertad. ¡Ay, ya no atina! El fascismo ya no atina, lanzan sus palos de ciego, como poca puntería. El pueblo se lo devuelve, el pueblo se lo devuelve, con pintadas y canciones y con fiestas y claveles. ¡Ay, ya no atina! ¡Ay, ya no atina!